Hola a todos, soy Iberos y bienvenidos de nuevo a Planet Zoo. Y bueno, pues nada, en el episodio anterior lo dejamos terminando pues esta nueva zona de trabajo y a su vez pues organizando a los trabajadores alrededor de estas dos zonas de trabajo. Y ya tenemos todo un poquito mejor organizado en cuanto en zonas de trabajo, tenemos una aquí, otra aquí y a los trabajadores divididos. Esta zona de trabajo, recordad que se encargaba de toda esta zona de la izquierda y esta zona de trabajo se encargaba de toda esta zona de la derecha. Echando un vistazo fuera de cámara a ver como iba todo, me he dado cuenta que aquí no tengo los pandas que tenía antes. Aquí antes tenía pandas y ya no están, así que tendremos que comprar unos nuevos pandas. Así que vamos a comprar unos nuevos pandas porque esta zona está desaprovechada si no hay pandas aquí. Así que vámonos a comprar unos animales. Vamos a comprar, vale, tengo un filtro. Vamos a poner cualquier especie en filtro y vamos a buscar pandas. Porque claro, por eso también vimos en el episodio anterior que se estaba acumulando tanta gente en un solo sitio. Ya que pues aquí no tienen nada por qué venir a esta zona de Asia. Al no haber pandas pues no tienen motivos para venir a visitar esta zona. Así que vamos a contratar. Vamos a ver cómo conviven antes los pandas. Antes de comprar un par de ellos. Vamos a ver. Osos pandas. Vamos a echar un vistazo a ver cómo conviven. Pues conviven hasta 10 machos y 10 hembras. Vale, pues nada, da igual si hay más machos que hembras. De momento voy a contratar. Bueno, voy a comprar. Más que contratar, voy a comprar un macho y una hembra. Espero tener puntos de conservación suficientes. Mira, hay un oso pandalbino, pero no. Vamos a comprar normales. Vamos a comprar a un macho y una hembra. Como os digo, pues este macho me viene bien. Adoptamos a este macho, por ejemplo. Y a una hembra, pues a esta hembra, por ejemplo. Bueno, tienen cero inmunidad. Es probable que se ponga malita. Esta no es muy buena, que digamos. Pero bueno, pues nada, tendré que comprar a esta. No tengo muchas más opciones. Así que adoptamos a este panda. Y pues soltamos a los nuevos pandas. Nos estamos quedando sin puntos de conservación. Pero bueno, poco a poco irán criando de nuevo los animales. Los podremos soltar en la naturaleza. Y nos irán dando puntos de conservación por ello. Vale, pues nada, vamos a soltar a estos dos nuevos pandas por aquí. Este panda y este panda. Los enviamos al zoo. Los soltamos aquí. Y ya tendremos de nuevo, pues, los pandas por aquí. Ahí se supone que tienen que estar de camino. No estoy seguro. Se supone que deberían estar de camino. De todas formas, les voy a dar de nuevo porque... Vale, cancel al traslado. Y cancel al traslado. Vale, ya están trasladando a los pandas aquí. Siguiendo echando un vistazo, he visto que también faltaban algunos animales en algunos terrarios. Por ejemplo, a ver, vamos a echar un vistazo a todos los... A ver si están todos los terrarios con los animales donde deberían estar. En este terrario, veis, está vacío. Había escolopendras, pero actualmente está vacío. Con lo que hay que meter escolopendras aquí de nuevo. Pues nada, pues vamos a colocar aquí unas escolopendras. Y como esto, pues, varios animales que me faltan en varios sitios y no sé a qué se debe esto. Pero bueno, vamos aquí con unas escolopendras. No se puede soltar en la naturaleza estos animales, lo sé. Pero bueno, contratamos un macho y una hembra. Y nada, pues vamos a soltar aquí las escolopendras. Algunos terrarios están vacíos también, no sé a qué se debe. Pero bueno, vamos a ir rellenando todos los sitios que veamos que están vacíos. Vamos a ver, estas escolopendras las vamos a soltar aquí. Ahí. Y todas estas ranas venenosas las vamos a vender. Ahí las vendemos. Y vamos a ver porque he visto que había más terrarios vacíos. Por ejemplo, aquí en la zona de la India teníamos este terrario también vacío, que lo he visto fuera de cámaras. Donde había víboras de la muerte. Así que pues vamos a contratar un par de víboras también de la muerte. Vamos por aquí. Quitamos el filtro y buscamos víboras. Buscamos las víboras de la muerte. Cualquier especie, víbora. Vamos a ver si me buscan víboras. O si no las podemos... Aquí, vale, víboras. Víboras de la muerte. Pues mira, vamos a comprar un macho y una hembra. Y las soltamos aquí. Y bueno, pues vamos a echar un vistazo a todos los terrarios. Que estén los animales. Y si no, pues los vamos rellenando manualmente. Y listo, no nos queda otra. Vale, las víboras de la muerte ya tienen que estar de camino. Ahí están de camino. Perfecto, vale. Aquí sí que había, que lo he mirado fuera de cámara, en este terrario. Aquí sí que tenemos las víboras bufadoras. Y bueno, pues vamos a echar un vistazo a ver que no me falten animales. Cocodrilos, cocodrilos tengo de momento. Por ahí veo uno. Debería haber alguno más. Debería haber alguno más. Que tiene que estar por... Mira, ahí hay otro. Con lo que cocodrilos tenemos. Cocodrilos no es problema. Vamos a echar un vistazo un poco a todo. A ver que no me falten animales en los terrarios. Por aquí, vale. Por aquí tenemos la zona de India. Por aquí no sé si había algún terrario. Por esta zona. Creo que no. Por esta zona no me suena a mí que haya terrario. Vamos a ver. Los cocodrilos están bien. Vamos a ver. En la zona de África, por ejemplo. Que sí que tenemos varios terrarios. Vamos a ver si a algún terrario le faltan los animales. Por ejemplo, aquí están las tarántulas. Que sí están. Por aquí tenemos las cucarachas. Que también las tenemos. Por aquí. A ver si puedo entrar. Un poquito aquí. Aquí pues también tenemos las arañas. Errantes brasileñas. Y aquí. En este también. Ah, las tarántulas no. Está vacía. Pues mira, tarántulas también nos faltan. Tarántulas gigantes. Pues vamos a intercambio de terrarios. Y vamos a comprar un par de tarántulas. Gigantes. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a poner el filtro. Tarántula gigante. Y a ver si me lo buscan. Voy a darle a play mientras. Que vaya avanzando el tiempo a velocidad lenta. Y de momento no me encuentran las tarántulas gigantes. Aquí, vale. Tarántulas mexicanas. No. Busco tarántulas gigantes. Tarántulas gigantes. Pues mira, aquí solo tenemos hembras. Bueno, voy a comprar una hembra. Y me gustaría tener un macho. Una tarántula gigante macho. Pero de momento. Tarántula gigante. ¿Por qué no se me buscan las tarántulas gigantes? A ver. Actualizar lista. Porque necesitaré una tarántula gigante macho, ¿no? Para que pongan... Para que críen, ¿no? Pero no encuentro tarántulas gigantes. Y no me va el filtro. No me deja buscar... Aquí. Ahora. Vale. Pues nada. Solo tenemos hembras. Pues voy a contratar un par de hembras. Cuando se vacíe otra vez. Pues tendremos que traer aquí... De nuevo. A ver si encontramos una tarántula gigante macho. De momento. Estas dos tarántulas. Hembras. Las traemos a este terrario. Destino no válido. ¿Por qué? Este terrario contiene animales incompatibles. ¿No era este? Aquí. Vale. Que estaba clicando en el otro terrario sin querer. Vale. Pues que vengan aquí las tarántulas gigantes. Vamos a ir echando un vistazo a los demás terrarios. Y a los demás... A los demás habitats. De animales. De momento aquí pandas rojos. Tenemos. Pandas rojos tenemos. Por otro lado. Pangolines deberíamos tener también. Que deberían estar andando por aquí. Mira. Pues ahí veo un pangolín. Así que de momento pangolines tenemos. Sí. Pangolines ahí también. Vale. No sé por qué se han quedado sitios sin animales. Pero bueno. Aquí tortugas tenemos. Que lo he mirado fuera de cámara. Camellos también. Tenemos. Tigre de bengala tenemos. También lo miré fuera de cámara. Vale. Aquí echando un vistazo a... Sobre todo a los terrarios. Por aquí. Aquí debería haber escorpiones. Si no recuerdo mal. Vamos a echar un vistazo. Que estén... Vale. Sí. Están los escorpiones por aquí. Así que de momento bien. Vamos a echar un vistazo al terrario que tenemos en la cueva. Dentro de la cueva teníamos también un terrario. Y vamos a echar un vistazo que tenga... Que tenga los animales que tiene que tener. Aquí... Aquí a la derecha teníamos un terrario. Vale. Sí. Hay gente haciendo cola aquí. Porque además hay una charla de las ranas venenosas. Así que ranas venenosas tenemos. Y eso no es un problema. Vale. Perfecto. Pues en ese caso creo que no me falta ningún otro animal en el zoo. Los pandas deberían haber llegado ya. Vamos a comprobar que han llegado los pandas. Sí. Mira. Aquí tenemos los dos pandas. Perfecto. Ya por la zona. Con lo que tendré que desviarse un poco la afluencia de gente para acá. Para esta zona. Así que... Mira. Habiendo visto un poco por encima que está todo. Pues... Vamos a continuar. Vamos a continuar. ¿Y qué vamos a hacer en este caso? Pues lo que voy a hacer va a ser crear... Uy. Es de noche. Se ve bastante poco. Lo que voy a hacer es que... Se ha quedado un hueco aquí bastante vacío. En la jungla. Al lado de la jungla. Entre la jungla y la zona de Asia. Y la zona de... Nueva... La nueva zona de trabajo. Aquí se ha quedado un hueco vacío. Donde voy a hacer una zona de terrarios. Voy a hacer como una mini cueva. Aquí con una zona de terrarios. Así que... Vamos con ello. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer aquí una mini cueva con una nueva zona de terrarios. Para que no se quede este hueco vacío. Y ya nos ponemos al nuevo plan que quiero hacer. Que es hacer una montaña aquí. Al nuevo proyecto. Que es hacer una montaña aquí. Y bueno. Pues veremos a ver qué tal sale. De momento no he hecho nunca una montaña en este juego. Y bueno. Veremos a ver qué tal sale. De momento vamos a hacer la cueva. Aquí para ello vamos a empezar modificando el terreno. Por cierto. Aquí hay problemas de animales. Pero nada. Son las peleas entre los leones y los tigres. Vale. Pero ningún problema mayor que ese. Por aquí investigación completada. Vamos a darle. Vale. Se me ha investigado el león de África Occidental. Perfecto. Y pues lo que os decía. Vamos a hacer aquí una pequeña cueva. Con terrarios. Así que vamos a darle un poquito menos de tamaño a esto. Para levantar terreno por aquí. Vale. Moldear. Elevar. Y vamos a hacer aquí una mini cueva. Como os digo. Una pequeña cueva. Con. Pues con. Con terrarios. Así que vamos a hacer primero la entrada. De la cueva. Tal que por aquí. Ahora. Tendríamos que. Ir expandiendo para acá. Terreno. Esto bueno. Pues va a costar. Un poquito. No demasiado. Pero. Vamos a ver si conseguimos. Hacer una pequeña entrada de la cueva por aquí. Para una nueva zona de terrarios. En esta zona. Yo creo que. Más o menos. Un poquito más. Pero más o menos. Está. La entrada. Más o menos. Centrada. Y de esta forma. La vamos a dejar. Ahí. Tal que así. Una pequeña entredita por aquí. Eh. Donde. Bueno. Nos va a llevar a una nueva zona de terrarios. Eh. Por aquí. Venga. Vamos a. A darle un poquito de tamaño a esto. Para terminar. De elevar esta zona. Ahí. Ahí. Va a costar hacer la montaña. Por lo que veo. Cuesta un poquito elevar el terreno. Pero bueno. Lo iremos haciendo con paciencia. Iremos elevando el terreno. Para crear una montaña. Que es el nuevo proyecto. Después de esto. Vale. Pues ahí tenemos. Una pequeña entrada. A esta cueva. Sí. Pues nada. Una pequeña entrada a esta cueva. Eh. Donde va a haber. Una zona de terrarios. Para ello. Vamos a empezar. Colocando los caminos. Y. Y nada. Pues. Vamos a ver que tal nos queda. Esta zona de terrarios. Vamos a colocar. Camino por aquí. A ver si puedo. No me deja. Porque. Me lo impide el terreno. Vale. Hay que. Hay que. Quitar. Un poquito de. De cueva por aquí. Allanar un poquito el terreno. Por esta zona. Para permitir. Que entre el camino. Para esta nueva zona de terrarios. Que vamos a hacer por aquí. Vamos a ver si ahora entra el camino. De esta forma. Ahí. Ahí. Ahí me entra un caminito. Y como os digo. Pues nada. Vamos a hacer aquí. Una. Una zona. Pues. De terrarios. Antes de colocar el camino. Vamos a ir colocando. Los terrarios. Y ahora. Pues. Vamos con la. Decoración. De esta mini cueva. Que vamos a hacer. Aquí con. Con. Pues eso. Con terrarios. Vamos a ir colocando los terrarios. De momento. Nos vamos a instalaciones. Terrarios. Y vamos a colocar unos terrarios. Normales. Sin decoración. Ya que van a estar aquí metidos. Dentro de la cueva. Y tampoco necesitan. Mucha decoración. Vale. Por aquí. Pues puede venir. Uno de los terrarios. Ahora le quitamos. El caminito. Al que se está uniendo. Por el otro lado. Aquí puede venir. Otro terrario más. Y por lo mismo. Aquí. Pues podemos colocar. Un tercer terrario. Incluso. Un cuarto. Terrario. Que podemos colocar. Tal que por aquí. Y yo creo que con estos. Cuatro terrarios. Será. Más que suficiente. Vale. Vamos a eliminar los caminos. Que no me interesan. Como es este. De momento. Este camino. Tampoco me interesa. Este tampoco. Y ahora. Este tampoco. Y ahora organizamos un poquito mejor esto. Este tampoco. Y ese tampoco. Vale. Pues hacemos aquí una cueva. Con cuatro. Una minicueva. Con cuatro terrarios. Eh. Que ahora. Pues. Nos pondremos a decorar. Vale. Eh. Por aquí. Camino. A este terrario. Me gustaría. Llegar. De alguna forma. Con camina. A ese terrario. Que se queda ahí atrás. Eh. ¿Cómo lo hacemos esto? Vamos a ver. Vamos a ver. Como podemos hacer esto. Quizá moviendo este terrario un poquito. Más para el lado. Mira aquí. Y. Colocando. El caminito. No me termina. Comenzar. A ver. Desde aquí. Ahora sí. Vale. Pues nada. Tenemos aquí cuatro terrarios. Eh. Para. Pues nada. Ver animales de terrario. Eh. Que vamos ahora. A cerrar. Como si esto fuese una cueva. Para ello. Pues vamos a hacerle. Vamos a hacerle. Eh. Su techito. Con esta. Esta. Esta piedra. Vamos a hacerle aquí. Un pequeño. Tejado. O quizás. Lo pueda hacer. Incluso con el. Con lo del terreno. Cerrar la cueva. Con lo del terreno. También es otra opción. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos hacerlo. Mediante. Con lo del terreno. Y si no. Pues lo hacemos. Con roca de esta musgosa. Y ya está. Vamos a ver. Si. Podemos cerrar aquí. Yo diría. El techo. Con terreno. Que le va a dar un toque más realista de cueva. Así que vamos con ello. Y vamos cerrando. Esta cuevecita. Con terreno que ahora decoraremos. Vale. Por aquí. Ahí vamos. Poco a poco. Cerrando. Vale. Esto si que lo va a tener que cerrar ya con. Esta zona la va a tener que cerrar con roca musgosa. Porque por ahí ya no va a poder. Seguir avanzando con el. Con el terreno. Pero esta zona de aquí. Veremos a ver si podemos. No quiero que se me quede muy bajo el techo tampoco. Se quede de una forma más o menos decente. De altura. Y bueno. Si. Se puede ir avanzando así. Y cerrando. Por aquí. Con cueva este terreno. Perfecto. Ahí se queda. Me gusta. Me gusta el rollo que le está dando. Aquí. Pues. Estaría bien colocar. Que no se vea la madera. No a cueva. Pero bueno. Ahora lo arreglaremos con roca musgosa. Como os digo. Vale. Y hay que terminar de cerrar la cueva. Por aquí. Vamos con ello. Por aquí. No sé si puedo cerrar. No. Esto va a tener que ser con roca musgosa. Pero por aquí sí que podemos cerrar. Así como. Lo que podamos. Ahí. Y venga. Vamos a cerrar el techo. De esta cueva. Vamos a cerrar el techo. Va a costar hacer una montaña. Porque. Le cuesta elevarse bastante el terreno. Pero bueno. Con paciencia lo haremos. El nuevo proyecto de la montaña. Con paciencia lo podremos hacer. Va a ser un proyecto. Difícil. Pero. Nada que no podamos hacer. Me encanta este juego. Porque te da. Muchísimas posibilidades. De hacer. Un montón de cosas. Vale. Por aquí. A ver si podemos cerrar aquí. Sin necesidad. Colocar roca musgosa. Ahí. Eso es lo que quería. Aquí. Perfecto. Y ahora. Por aquí. Perfecto. Cerrado. Pues ya tenemos la cueva. Casi cerrada. Habría que cerrarle el techo. Habría que cerrarle el techo. Vamos con ello. Y con ello tenemos la cueva. Completamente. Cerrada. Así que venga. Vamos a cerrar. El techo por aquí. Y ahora. Pasaremos a la decoración de la misma. Y a la colocación de los animales. En los terrarios. Tenemos que hacerle. Hacer también. Puestos de charlas. Para ello. Pues ahora pondremos. Puestos de charlas. En la zona de la jungla. Que no tenemos. Puestos de charlas. Y en estos cuatro nuevos terrarios. Que estamos construyendo aquí. Vale. Pues así se quedaría. Esta mini cueva. Así se quedaría esta mini cueva. Por aquí me gustaría cerrar. Pero va a ser complicado. Así que esto lo cerraremos con roca musgosa. Vale. Pues nada. Así se quedaría. En un principio. Esta entrada. A esta cueva. Donde podemos echar un vistazo. A nuestros terrarios. Por aquí. No sé si podré cerrar. Vamos a ver si se puede cerrar. Por aquí. O si no. Pues le pondré roca musgosa. Y listo. No. No se puede cerrar. Parece ser. No. Pues nada. Tendremos que colocar roca musgosa. Venga. Pues vamos a tapar los huecos que nos han quedado. Con roca musgosa. Y. Ya nos podemos. A decorar. Esta cueva. Y a. Y a colocar. Los animales. Vale. Vamos a ver. Aquí roca musgosa. Nos vamos naturaleza. Nos vamos a rocas. Y mira. Esta roquita. En la que queremos. Aquí para. Cerrar esta zona. Por cierto. Estoy grabando y se me escucha bien. Todo correcto. Vale. Pues venga. Vamos con la roca. Por aquí. Uy. Se me ha quedado esto un poco pillado. Voy para atrás. Y vuelvo aquí. Y venga. Vamos a colocar. Un poquito más pequeño. Ahí. Ahí lo tenemos. Cerrado este hueco que teníamos por ahí. Y por aquí. Lo mismo. Hay que cerrar. Este hueco. Que lo podemos cerrar tranquilamente. Uy. Ese camino me sobra. Este camino me está sobrando. Ese camino me sobra. Vamos a ver si. Ahora que no está el camino. Puedo. Levantar aquí. Ah mira. Puedo levantar terreno. Mucho mejor así. Mucho mejor así. Ahí. Cerrado. Cerrado. Pues ya tenemos nuestra cueva. Que ahora hay que decorar. Y listo. Colocamos aquí a los animales. De terrario. Y lo tendríamos. Vale. Pues vamos a empezar a decorar. La cueva. Por supuesto. Pues con unas plantitas. Que le den a esto. Un toque así. Huevesco. ¿No? Por inventarme una palabra. Vale. Vamos a ver. ¿Qué le puede quedar bien por aquí? Pues vamos a echar un vistazo. A ver que tenemos. No sé. No sé yo. Si esto le puede quedar bien por aquí. Así. Un poquito sobresaliendo. No está mal. No está mal del todo. Por colocar algo. De momento. Para empezar. Pero bueno. Vamos a ver que más nos encontramos por aquí. Que le queden bien. A lo es veras. A lo es veras. No le va a quedar aquí demasiado bien. Vamos a ir echando un vistazo. A ver que nos encontramos por aquí. Que le pueda quedar bien. A esta cueva. Mira. Mira. El bambú. Pero solo lo que sería. La hoja. No quedaría mal del todo. Es decir así. Para la entrada. Por ejemplo. Algo tal que hay. Vamos a ver. Que tenemos. Diferentes clases de bambú. Y pues. Algo así para la entrada. A ver. Uno más pequeño. Algo más pequeñito. Este más pequeñito. Para ser más precisos. Este no me ha gustado como queda. Porque sobresale por el otro lado. Vamos a eliminarlo. Y vamos a colocar. Uno de estos más pequeñitos. Por ahí. Vale. Vamos a colocar un poquito más de bambú. Este por aquí. Para ir dándole. Un toque verde. A esta cueva. A ver si puedo. Si me dejan girar. Ahí. Un toquecito de bambú. Por todo. Aquí se me ha quedado un hueco. Que vamos a tapar. Con bambú. Por ejemplo. Por aquí. Puedo colocar un poquito más. Vale. Eso para empezar. De bambú. Por ahí. Vamos a ver. Que más podemos ir colocando por aquí. Que quede bien. A una cueva. Pues vamos echando un vistazo. Mira. Los tronquitos. Me gustan. Como le pueden. Llegar a quedar aquí. Un poquito así de. Tenebrosidad. A la cueva. Nunca viene. Nunca viene mal. Vamos a ver. Si giramos esto así. Uy. Lo he colocado sin querer. No quería colocarlo. Vamos a moverlo. Eh. Mover. Ahora. Va un poquito pillado. Los juegos últimamente. No sé por qué. Eso tiene que ser problema del programa de grabación del ordenador. Veremos a ver si no lo soluciono. Pues tendré que formatear el ordenador. Vale. De momento así unas ramitas. Por. Para la entrada de la cueva. Para darle un. Toque así tenebroso. A la entrada de esta cueva. Vale. Vamos a ver. Eh. Vamos a ver. Vamos a ver. Eh. Vamos a seguir colocando. Cositas que le puedan quedar bien. A esta cueva. Pues. Estas plantitas. De este color así. Lila. Para darle un toque. Rosa. Al asunto. No estaría más. De más. Pero bueno. Ahora. Ahora vamos viendo. De hecho. Voy a colocar como. Sí. Vale. Voy a colocar. Como dice la otra cueva. Como una pequeña barrera. Ahora lo veréis. Lo que os digo. De hecho. Voy a empezar con eso. Pero antes vamos a solucionar los problemas. Nada más. El estado de limpieza del hábitat. Puede generar enfermedades. ¿De qué hábitat? Del de. Los camellos. Bueno. Pues a ver si empiezan a venir cuidadores. A limpiar las cacas de los camellos. Es que hay bastantes camellos. La verdad. Investigación completada. También por aquí. Hemos terminado de investigar. El león de África. Y parte del de Mur. Rufo blanco. Así que. Pues que sigan investigando. Al león. Los científicos. Por aquí. Y bueno. Vamos a ver. Eh. Como os decía. Lo que os decía. Eh. Lo que quiero hacer. En esta. Minicueva. Que hemos hecho. Que a ver si la veo donde está. Aquí. Lo que quiero hacer. Es colocar. Nos vamos aquí a naturaleza. Nos vamos a rocas. Y quiero colocar. Como una pequeña valla. Pero. Eh. Con. Con palos de estos. Ahí está. Vamos a girarlo. De momento. Tal que así. Y colocar. Una pequeña. Valla. Que se meta. Para adentro. Para ello. Pues vamos a ir. Colocando estos. Primero. Y ahora veremos. A ver. Cómo lo hacemos. Quizás demasiado alta. ¿Verdad? Sí. No me gusta. Que se quede tan alta. Vamos a. A bajar un poquito. La altura. No. Pero le he dado a duplicar. Y no quería duplicar. Si no quiero modificar. Este. Eh. Así. Demasiado alto se ha quedado. Vamos a bajarle un poquito. Eh. De hecho voy a eliminar. Va a ser más rápido. Y más preciso. Para que todos tengan la misma altura. Que es esa en un principio. Vale. Y ahora esto. Sí que. Ahora sí que lo quiero duplicar. Y. Vamos a ir colocando. De tal manera. Que se quede aquí. Una pequeña valla. Con esta roca musgosa. Vamos a ir colocando por aquí. Por aquí. Por aquí. Ahora vemos cómo lo hacemos. Y nada. Que se quede una pequeña valla ahora. Con roca musgosa. Ahora veréis a lo que me refiero. Cuando esto esté acabado. Vale. Algo tal que así. Y. Un poco de luz tampoco vendría mal aquí. Un poco de luz no vendría mal. Y ahora pues. Le damos a naturaleza. De nuevo. Y. Esto es lo que quiero yo. Colocar. Tal que así. Tal que. Así. Algo tal que así. Pero necesito luz eh. Aquí dentro. Voy a poner la luz. Antes de nada. Porque es que no. No veo nada. ¿Qué luces le quedarían bien aquí? Pues vamos a ver. ¿Qué luces podemos colocar aquí? Que queden bien. Vamos a construcción. Nos vamos a las luces. Vamos a ir colocando. Vamos a ver que luz puede quedar bien aquí dentro de esta cueva. Vas a esta. Esta me gusta eh. Esa me gusta. Vamos a ver que más opciones tenemos. Pero esa de momento me gusta. Creo que esta. Sí. Esta va a ser la ganadora. Esta va a ser la ganadora. Así que. Vamos a ir colocando. Unas lucecitas. Para poder ver bien. Lo que construimos. Vale. Colocando unas lucecitas por aquí. Otro por ahí. Vamos con las lucecitas. Vamos a girar un poquito. Para que veamos bien lo que construimos. Y también para que los visitantes no tengan miedo a pasar a esta cueva. Y otra la podemos poner tal que por ahí. Y ya está iluminada bien la cueva. Creo que es suficiente. Y bueno. Vamos a continuar. Con lo que estábamos. Que era colocando esta pequeña barrerita. Aquí con esta piedra musgosa. Así que vamos con ello. Esto me gustaría girarla. Tal que por ahí. Y ahí la tenemos. Esta habría que girarla. Tal que para acá. Y. Vamos a ver si la podemos colocar. De manera que quede bien. Algo tal que por ahí. Y seguimos. Y seguimos. Otro tal que por aquí. Y seguimos. Otra por aquí. Se gira aquí un poquito. Y se termina. Ahí. Ahí. Esto es lo que quería. ¿No? Como un. Un pequeño pase. Hizo que ahora. Bueno. Quizás la luz la coloque encima. ¿No? Ahora. Quizás cambie la luz y la coloque encima de esto. De momento he puesto la luz ahí provisional. Para ver yo. Lo que estoy construyendo. Pero sí. Quizás coloque la luz encima de estas. De estas barreras. Que estoy colocando. Vale. Otra por aquí. A ver. Sería más o menos. Así. Y seguimos. Sí. Voy a colocar la luz encima de esto. Tengo una idea. De cómo hacerlo. Y ahora lo haremos. De esta forma. Por aquí. Y esta. Vendría tal que. Por. Ahí. A ver. Un poquito más. Un poquito menos. Por ahí. Vamos a mover este. Ahí. Vale. Hay que seguir con esto. De momento. Ahí lo vemos. Cómo está quedando. No queda mal. No me disgusta. No me disgusta. Vamos a seguir colocando. Por aquí. En este caso. Quiero esto. Quiero duplicarlo. Y. Bueno. Lo colocamos así. Y a ver. Cómo queda bien. Colocado. Tal que así. Uy. Lo he girado. Mucho. Lo he girado de más. Vale. Por ahí. Bueno. Y así vamos. Colocando una pequeña barrera. Que ahora. Pues irá. Ahora irá un poquito de decoración. Un poquito de vegetación. Así de cueva y demás. Pero de momento. Vamos a colocar esto. Que es algo esencial y principal. Se quedaría tal que así. Aquí. Hay que terminarlo. Algo tal que por aquí. Y algo tal que. Por ahí. Vale. Y este. Este. Esto. Cómo lo hacemos aquí. Cómo hacemos esto aquí. Vale. Aquí no voy a colocar. Aquí voy a hacerlo de otra forma. Y bueno. Pues así se quedaría. Bueno. Se quedaría. Ahora le vamos a hacer retoques. Pero bueno. Así se quedaría un poco. En principio. ¿Verdad? Aquí. Vale. Ya sé cómo lo puedo hacer aquí. Vamos a ver. Ya se me ocurre. Una manera de cómo lo puedo hacer aquí. Vamos a verlo. Algo tal que la altura. A ver. ¿Es esta altura más o menos? Sí. Vale. Algo tal que así. Ahora lo mismo. Pero por aquí. Y aquí. Pues lo que voy a hacer. Es duplicar esto. Y. Colocarlo. A ver. Una altura. Como esta. Es decir. Algo así. Colocarlo. Tal que así. Ahí lo tenemos. Pues listo. Tendríamos esto puesto. Y ahora como digo. Voy a mover. Las luces que he ido. Colocando. Pero. Lo vamos a hacer de. De una forma. Específica. Donde vayan luces. Vamos a ir colocando. Unos posetes. Para. Para que se apoyen. Demasiado grande. Demasiado grande. Quizás. Pueda valer. Quizás demasiado grande. Demasiado grande. Este. Me convence. Un poquito más. Quizás. Sigue siendo demasiado grande. Este. Este me convence. Unos posetes. Para ir colocando. Las luces. Por ahí van a ir luces. Aquí van a venir luces. Aquí va a venir. Otra luz. Por aquí puede venir una luz. Aquí otra. Otra. Aquí otra en medio. Tal que ahí. Por aquí puede venir otra. Y lo dejamos así. Ahora hay que colocar. Las luces. Vamos a ir colocando las que teníamos ya puestas. Las. Recolocamos. Y a ver cómo quedaría. Una por ahí. No se ve. Perfecto. Lo de abajo. Y otra. Por aquí. Así la vamos a ir colocando. A mí me gusta. A mí me convence. Aún le falta. Bastante decoración. Al asunto. Pero. De momento. Me está convenciendo. Esta no sé cómo. Cómo girarla. Para que quede bien. Si así. O de la otra forma. Así venga. Esta la podemos colocar. De esta forma. Esta tal que así. Esta tal que. De esa forma. Por aquí. Tal que por ahí. Podemos colocar otra incluso aquí. Y eliminar las otras que habíamos colocado. Es decir. Esta. A ver si la consigo clicar. Esta fuera. Esa fuera. Esta fuera. Esta fuera. Y listo. Pues ya tenemos. La zona. Bien iluminada. Por aquí. Quizás. Esto lo quite. Aquí estoy viendo. Porque impide la visión. Del terrario. Algo así. Sí. Así mucho mejor. Y. Y bueno. Pues vamos a ir. Decorando un poquito más. Con vegetación. Vamos a ver. Que nos encontramos. Que pueda quedar bien. Para esta cueva. En rocas no. En todo. Vamos a ver. Que encontramos. Que pueda ir quedando bien. Para esta cueva. Costillas de Adán. Pues no están mal. Para ir colocando por aquí. En las paredes. Mira. Me gusta. Me gusta. Como quedan. Estas. Costillas de Adán. En las paredes. Vamos a hacer. Lo mismo. Por esta de aquí. Pasa que. La visión. Está reducida aquí. Porque no me deja mover la cámara. Ahora. Ahora sí. Ahora sí. Vale. Costillitas de Adán. Por ahí. Vale. Por aquí. Por aquí. Podemos poner. Pues otra costillita Adán. Por esta zona. Y por aquí lo mismo. Aquí. Vamos cambiando altura y demás. Que no se quede todo muy simétrico. Y quiero que. Pues eso. Parezca. Más natural. ¿Verdad? Que parezca que esto. Es un poquito más. Natural. Hostia de Adán. Por aquí. Alguna más. Vale. Vamos a ver que más. Que más vamos colocando. Para. Darle a esto. El toque que queremos. De momento. Vamos a ir bajando. Y a ver que nos encontramos. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Estas me gustan. Estas en realidad me gustan bastante. Para aquí. Colocando por ahí. Unos pequeños detallitos de esto. Incluso. Colocadas. Del revés. Para el techo. También me gustan. Voy a. Voy a darle la vuelta. Que vayan colgando. Del techo. Lo pasa que la visión. Como digo. Reducida. A ver si puedo. Hacerlo. Sí. Más o menos. Lo podemos hacer. Ahí. Ahí se quedan colgadas del techo. Le dan un buen toquecito. Quizás alguna más por aquí. Ahí lo tenemos. Vale. Vamos a ver que más nos encontramos por aquí. Que me convenzca. Flores rosando. Esto. Flor gemela. Las he perdido. ¿Dónde las tengo? Se me ha bugueado un poquito esto. ¿No? Voy a tener que volver a darle. Aquí a naturaleza. Y vamos a ver. ¿Por dónde nos habíamos quedado? Por aquí. Flor gemela. Estas no están mal. No están del todo mal. Para colocar aquí en la entrada. No me termina de convencer. Así que vamos a otros. Puente bambú. Más bambú. La verdad es que no me termina de convencer mucho más bambú. Vamos a colocar uno ahí. Pero de momento bambú lo dejamos. Vale. Ramas siempre me gustan. Le dan un toque a la cueva. Ahí guay. Pero en este caso las vamos a colocar sobre todo en el techo. Aunque voy a colocar por aquí alguna. Por ahí así un poquito. Aunque sobre todo voy a colocar, como os digo, en el techo. Así que las vamos a girar. Y vamos a colocar en el techo. Giramos. 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 Y vamos a colocar en el techo, como os digo. No sé si me convence. No me convence. No, no me convence. Así quizás... Un par sí, pero tantas no. Venga, vamos a ver qué más cositas le podemos colocar a esta cueva. Para que quede guay. Esto no me termina de convencer del todo. Vamos a ir echando un vistazo. Hombre, guiedras. Las guiedras siempre quedan bien. En una cueva, ¿verdad? Así que vamos a ir colocando unas guiedras. Pero las vamos a tener que girar. Tengo que girar. De manera que queden bien. Unas guiedrecitas. Unas guiedrecitas. Por ahí. En... En las paredes. De la cueva. De hecho, por fuera quizás también vengan bien unas guiedras. Quizás por fuera también queden bien. Esto no me gusta como queda. Habría que girarlo. Hay que inclinarlo. Ahí más o menos. Habría que girarlo también. No, así no. Ahí. Ahí estamos hablando ahora. Ahora sí. Malo de las guiedras que son bastante complicadas de poner. Que queden bien, ¿eh? Vamos a ver. Porque pegarlas a la pared cuesta un poquito. Pegarlas a la pared cuesta un poquitín. Como veis parece que está pegada, pero no. Si la miras desde otro ángulo, no está pegada. A ver tal que hay. Como veis, no queda bien. Visto de este ángulo. No queda nada bien. No, es que no me va a complicar mucho con las guiedras. No me gusta mucho. La forma que para colocarlas hay problemas. Así que vamos a optar por otra cosa. Vamos a ver qué más nos encontramos. Hay problemas en el zoo. Lo sé, ahora lo miraremos cuando terminemos. Esta zona. Vamos a ver. Aquí tenemos. Hombre. Estas sí me gustan para la entrada. Estas para la entrada. Quizás sí me gusten un poco más. A ver si las podemos girar bien. Y colocar de tal manera. Que queden bien aquí en la entrada. Vamos a girarlas un poquito. Para este lado. Una alerta importante requiere tu atención. ¿Qué está pasando? Bueno, voy a mirar ahora qué pasa. Pero antes. Terminar de colocar las guiedras, aunque sea. Ahí. Sí, así las guiedras sí me convencen. Ya le están dando a la entrada un toquecito así tenebroso para entrar a esta cueva. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a darle a por un momento y vamos a ver qué está pasando. Investigación veterinaria completada. Perfecto. Perfecto. El veterinario lleva mucho tiempo sin atender el hábitat. Vale. Vamos a estos que sigan investigando. Pues por ejemplo... Vamos a ver. Este. Este. El lemur. Ahí vamos tirando. Del lemur. Perfecto. Mucho tiempo sin atender el hábitat. Un veterinario lleva mucho tiempo sin atender este hábitat. Pues que venga. Que venga. Por supuesto. Vamos a decirle que venga un veterinario para acá. Le clicamos el hábitat. Si me deja. Porque no sé por qué. Ahora. Y solicitamos un veterinario con urgencia para acá. Vale. Vamos a ver qué más problemas estamos teniendo. Ha escapado. Siguen escapando los lemures. No sé por qué. Captura de emergencia del animal. Se me escapan los lemures. No sé ni por qué ni por dónde. Si tienen una valla bastante alta. Que no deberían poder. No deberían poder. Sobrepasar. ¿Por dónde se escapan? Quizás por aquí. O por dónde. Quizás escalan aquí al tejado. Y se escapan por ahí. O si no. No entiendo. Cómo se escapan estos lemures. No sé. Voy a ponerle un poquito más alta todavía la barrera. Pero no sé si esta es la solución. Porque ya está bastante alta. Por ahí no deberían poder escapar. Con esta cachobarrera que les hemos colocado aquí. Veremos a ver si así siguen escapando o no. De momento. Ya van a recogerlo. Y peleas peligrosas. Y un terrario tiene malestar. ¿Qué les pasa a este terrario? Salud social. Hay demasiadas cucarachas. Demasiadas cucarachas. Pues vámonos a acabar con todas ellas. Nos vamos a zoar. Animales. Buscamos las cucarachas. Cucarachas rinoceronte. Y pues las clasificamos por madurez. Y pues nada. Vamos a venderlas. Todas las que nos sobran. Hay muchísimas cucarachas la verdad. Dejamos estas. Y todas las demás las enviamos al centro de intercambio. Ahí estamos. Vale. Llevamos 53 minutazos de episodio. Yo creo que está bien. Está bien por hoy. Terminaremos de decorar esta cueva en el próximo episodio. Y nos pondremos ya con el proyecto de la montaña. Nos pondremos con el proyecto de la montaña. De hecho me gustaría antes de terminar el episodio. Colocar unas cuantas piedras de estas más por dentro. Que me gusta como quedan. Así colgando. Del techo. Vamos a ver. Si lo consigo. Ahí. A ver. Que aquí. Tengo la visión un poco reducida. Y es difícil mover la cámara aquí dentro de la cueva. Ya lo digo yo. Que me resulta bastante complicado. Porque la cámara se me va para todos lados. Mira. Aquí no queda mal del todo. Ahí una. Y es que no me deja subir más ahora. Pero claro. No me deja traerla para acá. Por la visión reducida que tengo. Es difícil construir dentro de una cueva. Ya. Ya lo. Os lo aseguro. Que está complicado. Está complicada la cosa. Vamos a ver. Aquí la tengo. Y. Si me deja colocarla en algún lado. Estaría bien. A ver. Ahí por ejemplo. No me convence aquí. Aquí no me convence. Ahí no me convence. Me convencería aquí al final. Pero para ello la tenemos que girar. Y demás. Uy. Se me ha quedado pillado. Uf. Uf. Me está dando unos tirones. Yo creo que es el momento. Creo que es el momento de dejarlo por aquí. Porque se me ha quedado pillado el juego. Así que bueno. En el próximo episodio. Mira ahora. Uf. ¿Qué ha pasado? Vale, vale. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver. Voy a ver si puedo colocar esto antes. Y lo dejamos por aquí. Vamos a ver. Giramos esto. Si me deja ver la cámara aquí. Para ahí. Y ahora. Si no me explota el juego. Ahí. Y quiero duplicar esta. Ahí. Ahí me gusta un poquito más. Vale. Pues nada. Ahora sí que es el momento de dejarlo. En el próximo episodio continuamos con la decoración de esta nueva cueva de terrarios. Supongo que la terminaremos ya en el próximo episodio. Bueno, supongo, no. Casi seguro que la terminamos ya en el próximo episodio. Esta decoración de la cueva de los terrarios. Y nos ponemos con el proyecto de la montaña. De la gran montaña que queremos hacer. Hay que colocar los animales también en los terrarios. Y una charla también en los animales de la jungla. Colocar una charla educativa. Y aquí en estos terrarios también. Y con ello. Pues nos poneremos con el proyecto de la montaña. Aún le queda un poquito de decoración a esta cueva de los terrarios. Un poquito más. Me gustaría. Pero de momento no está quedando nada mal como veis. Está quedando guay. Y ahora de noche. Pues mira. Se ve ahí como está iluminada y demás. Y lo dicho. Pues continuamos en el próximo episodio. De momento espero que os esté gustando. Si es así podéis dejar un like. Un comentario. Suscribiros que es gratis. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.